hola qué tal mis queridas amigas que nos encantan los proyectos en tela todo lo que sea transformaciones diseño confección estamos ahí siempre pendientes no sé si ya tenías la oportunidad de conocer esta herramienta tan útil la verdad que cuando a veces se me pierde porque estas piecitas pequeñas siempre tienden a perderse en nuestro cuarto de costura pero es muy útil cuando queremos descoser tiene esta cabecita roja y está más puntudita y acá en esta parte de aquí tiene un filo que al introducirse entre dos costuras descoce perfectamente ahorita te muestro cómo se utiliza acá en mi país esto es un descocedor hay diferentes tamaños este es uno pequeño pero son muy útiles muchachos con can más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.